En mi viejo San Juan, cuánto sueño, ¿por qué? En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui a esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino turnó Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir A dejado de ti, a dejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan El carretero se va Ya se va pa' las ayulas El carretero no va Porque le faltan las mulas El carretero se va Ya se va pa' las ayulas El carretero no va Porque le faltan las mulas El carretero le vengo a avisar Que esos animales se le iban a ahogar Señor carretero otro se la mar Señor carretero le vengo a avisar Señor carretero le vengo a avisar Que esos animales se le iban a ahogar Si en la arena, otro será mal, si en el carretero le tengo mi sal Por ahí va la rueda, déjela rodar, porque en la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjela rodar, porque en la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los dueños El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los dueños Señor carretero, le vengo a avisar, que esos animales se le iban a hogar Por ahí va la rueda, déjela rodar, porque en la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjela rodar, porque en la carreta no puede llegar Oiga amigo, su carreta no se le vaya a atascar, avísele a los junteros que la vengan a sacar Oiga amigo, su carreta no se le vaya a atascar, avísele a los junteros que la vengan a sacar El carretero se va ¡Sí señor!